El propósito del matrimonio no es tu felicidad. Ahora, una unión buena y un compromiso entre dos personas debería traer como resultado felicidad mutua, pero ese no es el propósito del matrimonio, ese es el resultado de un buen matrimonio. El propósito del matrimonio es glorificar y honrar a Dios. El propósito del matrimonio es cuando un hombre y una mujer se unen y tienen una misión que cumplir, una misión establecida por los mandamientos de Dios y esa misión en primer lugar es que la imagen de Dios se refleje a través del matrimonio. Ahora, si ambos lo hacen bien, debería conducir a la felicidad, pero muchos de nosotros entramos en relaciones para encontrar la felicidad, para encontrar alegría o sentido a la vida y solo puedes encontrar eso en una relación con Dios. Así que si no eres una persona soltera feliz, no vas a ser feliz si te casas. Filosofía al viaje.